Pumas llegó ya a 6 encuentros entre Liga y Copa sin victoria, 4 derrotas y 3 empates. La última caída ante Necaxa en el torneo copero y que pone en predicamento a su paz a la siguiente ronda. David Patiño aceptó que necesitan con urgencia ganar y que lamentablemente están repitiendo una situación que pasaron el torneo anterior. No me gusta perder, pero me voy tranquilo. Necesitamos recuperarnos, necesitamos ganar partidos, necesitamos ganar en la Liga y ganar el partido de Copa que nos queda para meternos en la siguiente ronda. Si se ha reproducido el escenario que se tenía el torneo anterior y estamos trabajando durísimo, me queda claro que estamos trabajando. No pongo pretextos, pero si una circunstancia, he tenido lesionados, hemos tenido que trabajar en la recuperación de ellos, señaló en conferencia de prensa. El timonel universitario de Juan claro que respeta las voces de la afición que pide su salida, pero recordó que su proceso ha dado resultados y que aún tienen cosas que pelear en este torneo. Respeto mucho la afición, nos debemos a ellos, les diría que yo tomé al equipo en último lugar, hemos potenciado a canteranos como Quintana, Mendoza, Mozo, Escamilla, Brian Figueroa, incluso como Alan Acosta. Logramos meter al equipo en la liguilla anterior e hicimos una liguilla muy mala, lo reconozco. Estamos en sexto lugar y estamos con aspiración de estar en la liguilla, pero entiendo la exigencia. La exigencia de este equipo es muy alta y me alineo a la exigencia. Sigo aquí porque di resultados y los voy a seguir dando, así de simple, concluyo. Más noticias en MSN Pumas estrena patrocinador Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente El Peluches, una celebridad en el maratón de la CDMX Alejandro Ruiz Olivares es famoso por portar una capa repleta de peluches en cada carrera de la CDMX. Medio Tiempo 13 grado edición del Spielox by Monster Energy con Podio Azteca El mexicano Johan Nungaray terminó en el tercer lugar de la competencia celebrada en el Estadio Caliente. Medio Tiempo Los ganadores del maratón de la CDMX se sintieron como en casa con 26 años. El vencedor en la rama varonil busca llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Medio Tiempo Un cancelar 0-0-1-12 Configuración Desactivado HDHQSD Lo Pumas estrena Patrocinador Pumas estrena Patrocinador Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente El Peluches Una celebridad en el maratón de la CDMX Medio Tiempo 1-5-13 Grado edición del Spielox by Monster Energy con Podio Azteca Medio Tiempo 0-40 Los ganadores del maratón de la CDMX se sintieron como en casa Medio Tiempo 1-13 Sevillano 3JR Homenajea a su padre en triple manía 26 Medio Tiempo 1-10 Lo mejor de toros de Tijuana en su top 5 Medio Tiempo 3-11 Importantísima Así califican el triunfo ante algodoneros en toros Medio Tiempo 2-58 Toros derrota a algodoneros Aquí el resumen del juego Medio Tiempo 3-11 Cerveza con refresco La hidratación en el maratón de la CDMX Medio Tiempo 1-29 El título volvió a casa Fenix es nuevo megacampeón La AA Medio Tiempo 1-19 Que dijo Elia Park Tras desenmascarar al hijo del fantasma Medio Tiempo 2-40 Nos faltó inteligencia para ganarle a América Patiño Medio Tiempo 1-16 Roberto Hernández tiene el sueño de una final Medio Tiempo 1-44 El equipo sintió el traje Diego Alonso Medio Tiempo 1-35 Henry Martin No se considera el héroe de América Medio Tiempo 1-32 No podemos arrancar los juegos a medio gas Piojo Medio Tiempo 0-55 América Demostró coraje Paul Aguilar Medio Tiempo 1-2 Sigue Exx kwprrr Adiós L sn La Esta 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 la